Concatenación. La concatenación es la combinación de dos arrays. Para concatenar valores utilizamos los corchetes. Vamos a crear dos matrices, A y B, para visualizar mejor las explicaciones. Las comas intermediarias se utilizan para separar valores. Podemos concatenar dos matrices. Ciñéndonos al ejemplo, podemos concatenar las matrices A y B y crear una matriz única. Vamos a denominarla C. Si realizamos la separación con una coma, la matriz estará unida en línea. En cambio, si la separación es un punto y coma, la matriz estará unida en columna. Una fila. Para concatenar dos matrices, ambas deben de tener exactamente el mismo número de columnas. En el caso de que esto no se produzca, MATLAB nos devolverá un error. Si en una matriz no tenemos el mismo número de datos, podemos rellenar espacios con el comando n a n. Caracters and strings. Además de trabajar con valores numéricos, MATLAB es capaz de manipular también variables con otro tipo de información, como texto. Una variable es una etiqueta que identifica una porción de memoria y en ella, se pueden guardar datos de tipo tanto numérico, como alfanumérico. Para declarar una variable de este tipo, hacemos una asignación directa. Ahora, situamos unas comillas que encierran el valor de la variable. Como ejemplo, vamos a utilizar variable X. Como se observa, las comillas encierran el valor texto. Habremos observado en el espacio de trabajo. Workspace. Que la variable es de tipo char. Char significa carácter. Array. ¿Y qué significado? Tiene 1. ¿Por 5? Pues esa información aparecida nos demuestra que. Nuestra variable es un array de. Una fila. Y 5 columnas. Podemos indexar y extraer partes de la variable que nos interesa. Usamos el comando que aparece en pantalla. El resultado obtenido deberían ser las tres primeras letras de. Texto. Las arrays también pueden usarse en funciones. Como inputs. El comando save también puede guardar arrays. Como matriz o vector. En ficheros con nombres especificados. El comando que aparece en pantalla. Save. File name. Guarda las variables. AX. Y. 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 Gracias.